Desde septiembre a la fecha, señor, la biblioteca estuvo cerrada. Y ahora pues nos traen estas mesas de los parroquianos. Lamentablemente no está bien para una biblioteca, de una capital, de una región, de una municipalidad provincial, por favor. Todos los lanzamos desde aquí. Y yo creo que va a haber personas filantrópicas. Vamos a tocar las puertas del gobierno regional. Vamos a tocar las puertas de amigos como del congresista. Vamos a tocar de los candidatos. Que nos obsequien mesas de lectura para poner en esta biblioteca, en esta campaña. Hay un proyecto que usted refería, que hace dos años que no se ejecuta. ¿Por qué? La respuesta lo tiene que dar el profesor Yoli Blas Ventosilla. Él necesariamente es el responsable, ha sido el responsable de la gerencia de cultura. Hoy en el día, el profesor Antonio Leñoso. Entonces yo creo que trasladaría esta pregunta a él para que él lo diga en su debido momento. ¿Por qué la razón, los motivos y las circunstancias? De nuestra parte hemos hecho el seguimiento. Hemos conversado con el economista César Córdoba Cinche. Y nos ha manifestado en cualquier momento, vamos a ver, y lógicamente tenemos que explicar, las razones por qué hasta el momento nos ha ejecutado este fortalecimiento institucional a través del trabajo que se va a realizar en esta biblioteca. ¿Qué se le puede manifestar a la colectividad educativa, cultural, que durante todo este tiempo no se ha podido hacer algo por esta biblioteca municipal que tiene mucha trayectoria en base? Nosotros, mira profesor, nos estamos reuniendo en base al grupo que yo del lidero, que es el sindicato, y hermanos están solidarizando conmigo, han venido a comprobar, y me están indicando a Raúl a que hacer una campaña en marcha de libros. Y pasado más yo creo que nos van a obsequiar. Vamos a viajar a la ciudad capital, vamos a llevar estas imágenes que estamos tomando fotografía, a nosotros, a la biblioteca de la nación, para que ven de cerca cómo se está tratando. Vamos a hablar de hacer posible con la ministra, en este caso de Educación, creo, para que vea cómo él muy bien nos pueda donar libres para nuestra biblioteca. Eso sí que es un compromiso sano, profesor, que nosotros debemos dejar algo aquí, el trabajo que vamos a realizar, sin agarrar quizás un sol de las charcas del municipio. Tenemos, pero no nos quieren dar. Pero sí somos tan fáciles para obsequiar a otras instituciones, pero no para su misma casa. Eso es vergonzante.